¡Mate! ¡Atención! ¡Mate! Igual, vamos a prepararnos para ir a jugar allá también. ¿Ves posibilidades factibles de que puedan avanzar en esta ronda luego de lo hecho hoy? Claro, 11 contra 11. Si les metemos ganas, si estamos concentrados, podemos sacar algo. Tuvimos oportunidades para anotar. Ellos también tuvieron, así que gracias a Dios no se perdió. La de cabeza. Le hiciste muy bien el cabezazo. Sí, sí. La verdad es que hay que darle el mérito al arquero por cómo hizo esa salvada ahí. Sí, tuvimos anteriormente una que tuvo Gaspar, la otra que tuvo Lucas. Lastimosamente hoy no pudo entrar, pero esperemos de que en México podamos ser contundentes. Ahora, Eddie, esta es la versión del Motagua que ustedes quieren, que le quieren ofrecer a su gente, que hoy, bueno, no nos acompañó como hubiesen querido, pero los que vinieron se fueron satisfechos. Yo creo que sí. Agradecidos por la afición que viene y los que creen en nosotros. Lógicamente que hay muchas cosas por mejorar. Se está trabajando en ello. Yo creo que ahorita con la llegada de Ninro y su cuerpo técnico se ha notado un cambio drástico en el equipo. En cuestión de actitud, en cuestión de fútbol, yo creo que eso es algo que se tiene que recalcar. Y buscamos, lógicamente, la perfección, si se puede decir, o mejorar día a día. Pero yo creo que llevando esa línea se puede llegar a lo que queremos. ¿Creen que clasifiquen en Pachuca, que logren ese boleto? Por supuesto. Yo creo que sí, esto es fútbol. Y en fútbol no hay nada descrito. Lo decía anteriormente y eso es lo bonito que tiene el fútbol. Podemos dar la sorpresa en México, ¿por qué no? Va a ser un partido difícil, complicado, en el estadio de ellos, ante su gente, pero lo bonito es que en el fútbol, una vez que empiezan a rodar la pelota ahí uno se olvida de todo. Y el que tenga las chances de hacer los goles, yo creo que es el que va a pasar. Gracias. Bien, ahí estaban las palabras de Carlos Meléndez y Eddie Hernández. Los futbolistas del Motagua muy contentos, muy satisfechos por el rendimiento, pero saben de que tuvieron el triunfo en las manos, algunas posibilidades que se le han escapado. Igual Ninro Medina, como lo escuchamos y ustedes lo analizaban muy bien en el estudio, sobre lo que ha dicho y las conclusiones que ha sacado de este empate frente al Pachuca. De igual manera, el Motagua se irá a México creyendo que tiene una posibilidad muy clara de poder clasificar a los cuartos de final de esta Liga de Campeones de la CONCACAF. Compañeros, con ustedes, de regreso hasta Tegucigalpa, desde acá desde San Pedro Azul, un saludo, siga informándose con nosotros a través de www.deportestvc.com. Buenas noches.